¡Suscríbete al canal! Y así, entonces bueno, pues vamos a ver si valió la pena esta bolsita por un dólar Y aquí tengo un cuaderno que ya me tengo rayado porque estaba calando de las plumas Pero para ir anotando a ver si escriben o no Ok, y bueno, la primera es esta pluma y esta sí funciona Escribe nada más en negro Vienen unas tijeras, traen un cordón aquí como una trencita Y pues son unas tijeras rosas, esas están padres No es que están rayadas de acá, tengo que limpiarlas bien, espero que queden bien Pero están muy bonitas, me gustaron porque son rosas Viene una pluma, a ver esta, ahí está Así sí funciona, es una pluma y a la vez estiless ¿Qué les digo? Estas no me gustan porque se me figura como que al usar el estiless Se me puede salir esto y dañas como que la tableta o el teléfono Pero bueno, viene esa Vienen dos mini clips Como para cerrar bolsas y así Ah, y traen imán Esto para el de traen imán Y viene este que es un clip más grande Vienen unas plumas Ok, pero este como que se salta Y luego este no lo tienen, lo de acá arriba Viene un lápiz Ahí ese le pusieron un imán, vean Como que ese lo tenían yo creo que en algún refrigerador Porque traigo un imán aquí pegado ¿Es el imán? Sí, sí, vean Le pegaron un pedazo de imán Viene una pluma de Papermate Ah, esta sí funciona, escribe muy padre Viene un lápiz Viene otro lápiz Viene otro lápiz Viene un montón de lápices Viene otra pluma Este escribe en azul Viene un pedazo de... Así como para los relojes Otro lápiz Una pluma en rojo Y sí funciona Viene esta de Farmacy Pero esta sí de plano no funciona No trae nada Otra pluma De negro Viene esta que lo escribe Y viene esta de clip Y esta tampoco escribe Ay, vean estas Vienen otras, este... Otras tijeras Y estas dicen Dura Sharp Dura Sharp Ah, sí, sí, sí funcionan Están súper, súper Filosos Están muy padres Y viene otra pluma Este es Alfa Vienen dos lápices Viene otro lápiz Y este es un lápiz mecánico Este está padre Es un lápiz de Pentel De punto 7 Viene un... ¿Qué es esto? Una pluma Sí, así Es que esta se da para un lado En vez de clip Es para un lado Así funciona Viene otra pluma Esta no funciona Viene otra pluma Y esta sí funciona Y viene otra más Estos son como... Estos son como bien antiguos Estos se me figuran así como muy de antes Este tipo de pluma Viene esta A lo mejor no es antiguo Pero se me figura así Viene esta Se vienen un montón de plumas Y son como que de negocios y así Ay, vean esta que bonita Trae como brillitos adentro Trae como aquí donde esté Y bueno, vamos a ver si funciona Ay, sí, sí funciona Ay, está bien bonita Esta está muy bonita Y esta... Ah, esta se le da vuelta aquí En la parte de abajo Aquí Pero vean qué bonita está Viene otra pluma También funciona Otra que también funciona Y... A ver, esta Esta está también de clip Pero de lado Ahí está Viene también esto ¿Qué es esto? Esto creo que es nada más como para Hacer un collar o alguna cosa Sí, vean Porque trae como un agujero acá Y un agujero acá Cuando lo vi en la bolsa Pensé que era como un sacapuntas Como poner los lápices Pero no, este es duro Es como de madera Y lo último es este Que viene siendo un rollito de cinta Es de esa como para hacer moños Para los fiestas así Pero sí Eso fue lo que salió en esta bolsita Es un montón de lápices Un montón de plumas Por la mayoría plumas Pero de esto mi favorito Fue esta pluma Me encantó esta pluma Y definitivamente las tijeras estas Me encantaron las rosas También están muy bonitas Pero están como más grandes Y estas me gustaron Porque no están tan grandes Pero están súper filosas Eso sí Eso fue mi favorito Déjenme saber ustedes ¿Cuál fue su favorito? Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber ¿Cuál fue su favorito?